Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase Jata Yoga. Vamos a saludar al gobierno regional de la región de Jigis, a la escuela de CERF Punta Lobos, a todos los amigas y amigos que nos siguen con este canal. Vamos a comenzar esta clase con todo saludo al sol, como siempre. Después vamos a recordar la clase anterior del miércoles, que fue postura navazana, que es la postura del saltamontes, postura restaurativa que se hace desde el suelo, donde la extensión de la columna es muy importante, donde también la abertura del pecho tiene un papel muy fundamental, los abdominales y levantar los pies, ya desde el suelo. Es una postura intensa, restaurativa y fácil, todo el mundo lo puede hacer. Luego vamos a pasar a la clase de hoy, que es una postura también restaurativa. Sí, es una restauración, o sea, lo que quiere decir es que es una torsión, una torsión desde el tronco, desde la cadera hacia abajo. Cadera, cadera, rodillas, brazos, ya, y torsión de cabeza, por supuesto. Entonces, bueno, nada, solamente comenzar y que vayamos practicando. Es interesante que vayan, la secuencia, que vayan practicando día a día, vayan incorporando las posturas que son de suelo, que son muy interesantes, y ojalá que vayan asistiendo y vayan sintiendo también la respiración. Inhalando y exhalando siempre por la nariz, ya. Es una postura que cualquier persona lo puede hacer. Yo les muestro dos opciones, que es una simple y una opción que es más avanzada. Entonces, ustedes elijan ahí, y de acuerdo a su respiración, van a ir sintiendo qué es lo que es de acuerdo a su capacidad, ya. Simplemente respiren. Eso es lo importante, y la exhalación también que sea lenta, ya. Entonces, bueno, vamos a ajustarla más. Yo voy un poquito más adelante porque, la verdad, como choco un poco con el mueble adelante. Vamos a colocar el pie derecho adelante, pie atrás. Vamos a respirar profundamente. Alinear el cuerpo. Una mano en el estómago y la otra mano en el pecho. Van a abrir los dedos de los pies bien abiertos, cosa de enraizar bien. La energía, glúteos contraídos. Inhala y exhala. Un hilo hacia atrás. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Levanta los brazos. Ajusta brazos. Exhala. Voy hacia adelante lentamente. Microflexión a las rodillas para llegar al suelo. Inhala. Extiende las rodillas. Extiende el cuello. Exhala. Inhala. 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 Un pie atrás. Otro pie atrás. Vamos a hacer mucha duranga básico. El pecho es importante. Y el cerebro. Y de aquí. Inhala. Pero mirando hacerlo. ¿Ya? Miren cómo están los metanlos. Inhala. Fuerza en el estómago. Lo más adoro. Inhala. Camina hacia adelante. Entre el medio de las manos. Mira al frente. Inhala. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Inhala. Levanta los brazos. Ajusta. Exhala abajo. Salvo del sol. Dos. ¿Ya? Avanzado. Inhala. Abrio. Ajusta brazos. Exhala. Voy hacia adelante. Me estiro. Microflexión a las rodillas para llegar al suelo. Me pierdo. Inhala. Estira el tronco. Exhala. Ambas manos en el suelo. Fíjense las rodillas. Pía izquierda atrás. Pía derecho. Ahí. Microflexión a los codos. Inhala. Tabla. Desde tabla. Vamos a ir en cámara lenta a chaturanga. Busca en el eje del cuerpo. Inhala. Exhala. No chaturanga. Arrastra los pies. Empeina el suelo. Inhala. Over. Inhala. Estómago apretado. Adorno. Desde adorno. Inhala. Bajo rodillas. Ambas manos en el suelo. Vamos a recordar la postura de la casa anterior. Bajo. Los pies. Coloco las manos en el suelo completamente. Y voy de abajo. ¿Ya? Entonces lo importante es que tengan los manos juntos abajo de los hombros. La boca la ponen en el suelo un momento. Besa la mano. Inhala. Levanto. Levanto la cabeza. Ambos brazos adelante y pies adelante. Esto es Navasana. ¿Ya? Uno. No vas a la dos. Tres. Tienen estas tres formas de hacerlo. Esto absolutamente cuando uno gira las manos y las palmas de la mano van a ser ríos. Yo el pecho también se le da un poco más y junto los hombros. La intención de tener los híos contraídos. Respira ahí. Levanto el pecho. Hombro hacia atrás. Puedes girar las manos. Puedes tenerla ahí también. Inhala y exhala. Inhala. Inhala y exhala al frente. Inhala y exhala abajo. Apoyo la cabeza. Inhala y exhala. Y relajo. Relajo los codos. La cabeza completamente. Y la raíza. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Apoyo ambas manos en el suelo, inhalo, levanto. Ahora, ¿ya? Vamos a la postura de esta clase. Me siento, me acomodo. La espalda en el suelo. Abro los brazos en cruz. Inhalo, las rodillas van hacia el estómago. Inhalo, mientras las rodillas van hacia el lado derecho, con las palmas de las manos hacia abajo. Bien pegar las palmas de las manos en el suelo, ¿ya? Bien abiertas las manitas, porque van a empujar el suelo con las manos. Inhalo, voy con las rodillas hacia el suelo y mientras tanto voy empujando con las manos y giro la cabeza al lado contrario. Inhalo, exhalo. Presuno siempre con las manos al suelo. Y miro al lado contrario. Inhalo, exhalo. Respiro siempre con la nariz. Inhalo, exhalo. Es interesante que también ustedes vean las líneas que tienen en el suelo, para poder tener esa línea a los brazos, ¿ya? Para que estén más derechitos también. Respiren cinco tiempos ahí por la nariz. Se fijan que hay una torsión directamente que va hacia el lado derecho, mientras yo miro al lado puerto y al lado izquierdo. ¿Ya? Hay una torsión ahí del mar, con una baja media. Sobre todo ayudando ahí con el peso que tengo en mi mano, que tengo en mi izquierdo. Rechazando con esta mano los hombros también giran. Mientras tu cabeza está apoyada completamente en el suelo, al lado contrario. ¿Ya? Desde aquí, aprieto mucho, muy bien el estómago. Inhalo y al mismo tiempo las rodillas van al centro de tu cabeza. Ahí. Inhalo, extiendo rodillas. De mi bebé ahí. Inhalo, voy con las rodillas hacia el estómago. Inhalo, en cama de venta voy hacia el otro lado. Rechazando siempre con las manos pegadas en el suelo. Miro hacia el lado contrario. Siempre las manos en el suelo. Palma la mano hacia abajo. Inhalo. Y miro hacia el lado contrario que esté el lado derecho. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Es interesante que lo haga. Cinco tiempos. Inhala y exhala. Estómago apretado. Inhala y vuelve con la cabeza y las rodillas al mismo tiempo al centro. Inhala y extiende. Extiende ambos pies. Inhala, baja rodillas, apoya el suelo. ¿Ya? Esa es la forma más simple de hacer esta torsión en el suelo. Luego la otra sería con los pies en extensión. ¿Ya? Inhala arriba. Puedo girar las palmas de las manos. Ahí. Inhala y exhala. Inhala. Inhala. Inhala y meto y bajando. Voy extendiendo las rodillas. Y miro hacia el lado contrario. Inhala y exhala. Al tener las manos. Palmas de las manos hacia arriba. Yo dejo tanto la presión sino que le doy más extensión a los pies. Como los pies también en extensión es más fuerte también. Pero a la vez tampoco sobrepaso la fuerza del goma. ¿Ya? Como en la clase anterior. Como en la postura anterior que les hice con las rodillas hacia el estómago. ¿Ya? Hay una torsión pero también menos intensa. Pero intención más en extensión de los pies de rodillas. Ahí flexiono las rodillas. Vuelvo al centro. Inhalo y exhalo. Cabeza y todo va perfecto. Inhalo. Extierno. Inhalo. Microflexiono las rodillas. Y mientras voy bajando. Yo voy extendiendo las rodillas con control abdominal. Inhalo y voy hacia el otro lado. ¿Ya? Ahí tienen dos versiones. De torsión. Me interesa que tenga siempre la línea de los brazos. Inhalo. En el centro. Y la cabeza también apoyando completamente losibles. ¿Ya? En magazine se tiene un segundo ejemplo. En primer lugar. Inhalo. Vean la cabeza. Cabeza al centro, cabeza al centro, exhalo, bajo completamente, ya, voy a espacios para que mi columna se relaje, presiono las rodillas de nuevo, levanto la pelvis, saco los glúteos, saco completamente los glúteos en el suelo, la columna del pecho, extiendo el pie, extiendo el otro pie, relajo completamente los dedos del pie, los tobillos, los peines, rodillas, las caderas, legua al paladar, relajo mis brazos, doce, doce, doce. relajo todo mi cuerpo sobre todo visualizo esta parte del estómago que se hunde completamente en el suelo, en la lumbar relajo los glúteos voy chequeando cada parte del cuerpo en la postura del muerto respiren profundamente sientan como su abdominal el estómago infla y exhala inhala y exhala es importante que lo hagas bastante y pueden conectar con la columna baja hacia el suelo flexionamos rodillas hacia el estómago giro completamente apuntan la cabeza, la mano expiramos el pulso en el abdomen entonces como les cuento es super importante que mantengan la respiración que inhalen, exhalen en estos 15 minutos de práctica que intenten de una forma y de la otra forma la forma básica y la avanzada mientras va respirando mientras va respirando mientras va exhalando lentamente eso es lo más importante ya entonces dos al lugar son y si son tres mejor repiten la postura de la clase anterior y luego la nueva vayan enlazando las prácticas son muchas como les digo en los momentos ciertos son posturas estandativas en esta secuencia en estas últimas semanas son buenas posturas que las puede hacer todo el mundo de acuerdo a sus posibilidades entonces aprovechen aprovechen de que el cuerpo está serviendo y que tienen un training y estas posturas ayudan a todo el mundo ¿ya? entonces practiquen el día viernes que esta el sábado luego pueden descansar y el lunes practican de nuevo para jugar el miércoles el miércoles el jueves y así sucesivamente cualquier consulta a mi facebook en yoga y chileno y nos estamos viendo gracias por todo